Pasamos con más de las informaciones, amigos televidentes, y a continuación les presentamos la entrevista realizada al diputado Wilfredo Navarro en la revista En Vivo. El diputado ante la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, explicó que la sed de poder y la frustración de quienes se creen amos de Nicaragua ha provocado el caos en el país, pretendiendo destruir más de 10 años de progreso junto al Frente Sandinista. La sed de poder y la frustración de gente que se dice dirigentes y que mantienen una posición financiada económicamente por diferentes vías que han provocado este escalabro en el país, que a mí me da pesar, pues porque 10 años de progreso, 10 años de desarrollo, 10 años de paz social, pues se están tratando de destruir. Y necesariamente aquí en esta crisis no gana nadie, en esta crisis todos perdemos y principalmente el pueblo de Nicaragua. Navarro criticó el actuar de algunos obispos de la iglesia, así como supuestos defensores de derechos humanos, quienes nunca condenaron las torturas y asesinatos cometidos en contra de los militantes del Frente Sandinista. Yo creo, y yo soy católico, creo que mi pastor me va a decir, hermano no te pelees, busca cómo hacer la amistad, busca cómo encontrar la unidad, pero no, aquí los obispos hablan del crimen, de los asesinatos del gobierno, pero nunca los he visto condenar actos como la muerte de ese policía, y la quema de ese policía, ninguno, ninguno, y no hablan de los hechos de violencia, no condenan la quema de los medios de comunicación del gobierno, no condenan la quema de lugares que son para beneficio del pueblo. Aquí se han destruido clínicas, se han destruido 55 ambulancias, se han destruido, nosotros desde la asamblea estábamos apoyando un programa muy bueno, que eran esos furgones a hacer los hospitales, que iban al campo con sillas de odontología, con cuestiones de rayos, y que para llevarle la atención a las personas que nunca habían tenido atenciones de salud, han quemado más de 10. ¿Y a quién perjudican con eso? No perjudican al gobierno, perjudican al pobre campesino que no recibe la atención médica. Atentados contra CDI, por ejemplo, la quema de escuelas. O sea, yo digo, ¿qué es lo que están pensando? ¿A quién están agrediendo cuando se destruyen estas cosas que son para el bien público? No están fregando a Daniel Ortega, no están fregando a Rosario Merillo, están fregando al campesino que llega, que manda a sus hijos a la escuela y que ahí recibe la galleta escolar, recibe sus libros, recibe sus mochilas, y reciben todos los beneficios que no han recibido por décadas en gobierno, que son parte de los que quieren destruir lo que se ha construido en el país. El diputado Navarro fue categórico en afirmar que el Frente Sandinista no le tiene miedo al escrutinio del pueblo. También afirmó que gracias a la sabia conducción del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, el país está retomando su ritmo de desarrollo. El Frente Sandinista y la Alianza Unida Nicaragua triunfa, no le tiene miedo al escrutinio del pueblo. Estamos en una condición de que sabemos que le hemos respondido a la gente, que le hemos dado soluciones, que le hemos dado respaldo, que le hemos dado protección, que le hemos dado seguridad, y que eso solo se garantiza con esta alianza que está ahorita en el poder. Rudy Contreras, Multinoticias.